Hola comunidad youtube como estan? vamos a hacer un nuevo gameplay vamos a empezar a jugar acá podemos buscar las partidas por internet o si no podemos jugar con los bots vamos a crear una partida este es el hotline modo lan modo stea servidor partidas 22 le vamos a poner el nombre al trion cerebrito vamos a poner como siempre cerebrito acá juego amigo podemos jugar con juego amigo o si no en grupo pero vamos a hacer esto contra todo entonces ponemos juego amigo acá podemos poner equipo si queremos ser en equipo vamos a poner que no así ha sido mas dificil vengancia de las armas linterna automáticamente listo daño o caida vamos a poner realista mandamos la partida y bueno vamos a jugar este es eluelle no 12 Este es el modo Steam con modo original, esta bueno Acá no tengo los bots para jugar porque es el modo original, este Halay es para jugar por internet o modo online Pero... Ya igual hice un video ya jugando con los bots, este es un Halay pirata Este es un Halay original, esta muy bueno Pero igual me quedo mas con la versión pirata, porque puedo jugar con los bots Igual este tambien esta bueno, un modo original, voy a jugar con gente por internet Pero lo malo de la gente por internet a veces es que siempre hay gente que juega con trampa Y juega con hacks para hacer trampa y es peor ¿Vosotros prefiero jugar con bots o si no con amigos o por nada? Igual creo que se puede jugar por Hamachi este juego también El original como el... Yo se que el pirata si se puede jugar por... por Hamachi Sistema mecánico auxiliar, movimiento activado, 100% En el segundo lado jodido también una estupidez Tuv... Tres... Hmm... ... ... ... ... ... ... Yo juego muy bien con esta arma, esta muy buena La verdad que ya sabes usar, te mata muy rapido la verdad La verdad que esta buena detectarla Igual hay mucha mas, pero igual ya me tomo con esta, mucho mejor Bueno, igual estoy haciendo mas este video, nada mas para mostrar este juego Igual ya saben, ya lo conoce casi todo el mundo, pero esta es la version Steam Steam que significa juego original, lo tengo entendido yo Si no lo pueden ver con esto o alguna cosa Y bueno, esta terminando solo, como ven Pensé que se podían poner los botes en este hardline, pero no, no se puede poner porque este juego es original Eso, no, lo que yo sepa, no se si se puede poner el botes en este hardline original, eso no tengo ni idea Por eso lo digo Si lo supiera, ya lo digo, pero no, no tengo ni idea Igual cualquier cosa, si quieren jugar conmigo me avisa Igual yo tengo mas, para mi mas facil jugar el hardline pirata Porque se puede jugar con jamachi Igual este creo que también, no estoy tan seguro porque nunca lo pude intentar En pirata si lo pude jugar, así con un amigo, pero este creo que supongo que también Pero bueno, en fin Pero bueno, en fin Pero bueno, como ven Pero bueno, como ven Acá estoy disponible Pero bueno, esta divertido, esta Yo igual Sinceramente me gustan las dos versiones De las dos versiones Porque por pirata puedo jugar con gente por internet Aunque mucho no me gusta por el tema que siempre juega Entra gente con trampas Que juegan con trampas Y en versión pirata también, pero Pero la diferencia que En versión pirata que puedo jugar con amigos por jamachi O puedo jugar con los bots Que esta muy divertido Yo igual Yo igual ya hice un video Jueando Jalai Astro Bueno no se como se lo pronuncia bien Que es un video que juegue con los bots Ahí estaba jugando con los bots Y esta muy divertido Y es bastante difícil también Pero bueno, igual Obvio que hay gente que se hace mas clara Y que es mas divertido jugar con bots Y que es mas divertido jugar con bots Pero si no tengo con quien jugar Puedo el bot Que esta tambien muy divertido la verdad Pero igual La mas diversión es jugar con gente Jueando con opciones Bueno Y eso que era decir de Bueno, espero que les haya gustado este gameplay Se lo hago Se lo hice Para el segundo Para el fan Para el segundo Para el segundo Y bueno Si alguna vez quieren jugarlo Originalmente conmigo Me avisan Por el estilo Y si no podemos jugarlo En la animación pirata Que no hay ningun problema Y bueno, nada de eso Quiero decir Espero que les haya gustado el video Y bueno Y bueno Bueno Cualquier cosa Ya saben Pueden comunicarse conmigo Y si quieren jugar por Hamachi Bueno, me avisan Creo una red nueva O si no O si no lo dejo en los videos Míos de Youtube Dejo Cada vez que creen una red nueva Lo dejare ahí abajo En los comentarios Para si se unen Y podemos jugar a Hay muchos juegos Se puede jugar por Hamachi Hay muchos juegos Hay muchos juegos Se puede jugar por Hamachi Hay muchos juegos Hay muchos juegos Por lo menos Bueno Igual hace montón Que no lo hago Pero yo sé que Se puede jugar por Hamachi Y después también tengo El Win 11 8 Que es uno de los juegos De fútbol Que ya hice un gameplay De ese juego Ese sé que se puede jugar Por Hamachi Y está bueno Y bueno Igual O sea Los juegos O sea Lo que tenés que tener En cuenta La velocidad de tu internet Que sea rápida Yo recomiendo Que sea de 5 megas Para arriba 5, 10, 20 megas 30 Si tenés 100 megas O más Mucho mejor Porque los juegos Te van a andar más rápido Y obvio que la máquina Que sea buena La computadora La PC Porque si tenés Una computadora Muy viejita Y internet muy lento Los juegos no te van a andar Muy bien Por lo menos Mi consejo Entonces Mi mejor consejo Es que puedan tener Una buena computadora Y muy buena velocidad De internet Recomendado Por lo menos De 20, 30 megas Para arriba Si es mejor Si tienen 50 Yo en mi caso Tengo 100 megas Por eso A mi Los juegos Me andarán muy bien Y aparte La PC mía Es nueva Y bastante buena De las últimas O sea Más o menos De las últimas No digo de las últimas Porque siempre va a salir Una computadora Más nueva Y bueno Es así Pero bueno Mi computadora Es muy buena Y de las últimas Pero bueno Nada Eso quería decir Bueno Me despido Espero que les haya gustado Este gameplay Es un pequeño gameplay Para que vean este juego Y bueno Ya haré más gameplay Jugando con personas O con algún amigo Si se prende Si no Jugaré por internet Alguna partida Y bueno Nada Igual que era más Para mostrarles este juego Así por mostrarles Y bueno Como yo digo Los dos juegos son muy buenos Como el Half-Life Pirata Como el Half-Life Originales Los dos son para mi buenos Muy buenos Cada uno tiene su cosa buena Sus cosas malas Su cosa en contra O buena Bueno Nada más eso quería decir Bueno Me despido Un saludo para todos Gracias por seguirme en mi canal Suscríbanse Denle like Y bueno Que Dios los bendiga en la vida Y en todo Un saludito Nos vemos Chau